Finalmente, Víctor Hugo Martínez de Noticiero San Luis Potosí, luego de un rumor que surgió el día de ayer por parte de trabajadores de servicios de salud en el que presuntamente se le sugeriría al gobernador la posibilidad de declarar toque de queda en el Estado, nuestro equipo se puso en contacto con diversos diputados y algunos de ellos dijeron que este sería viable para así aplanar la curva y otros tantos dijeron que sería mejor promover sanciones para quienes insistan en no quedarse en casa sin motivo justificable, para que de este modo no se violenten las garantías individuales, pese a tener el apoyo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para un posible toque de queda. ¿Podrían validar o desmentir si desde la Secretaría de Salud se ve viable un toque de queda o por el momento no? A ver, esta Jornada Nacional de Sana Distancia implica muchas cosas, se han cerrado actividades escolares, se han cerrado actividades productivas de las consideradas no esenciales para poder seguir transitando por el periodo que dura este tema de esta pandemia en nuestro país y además hemos hecho pues una serie de medidas, diseñado una serie de medidas que buscan evitar actividades de carácter social como cierre de parques, unidades deportivas, en fin, prácticamente todas las zonas comerciales se han cerrado, en fin. Entonces, si no queremos que se tomen medidas adicionales y esto lo va a determinar en su caso la autoridad sanitaria o es la que va a recomendar que se tomen, necesitamos acatar estas medidas que ya están implementadas, es decir, lo que tenemos que hacer es ahorita seguir manteniendo las medidas de prevención y de distanciamiento social. Si lo hacemos, yo espero que no se tengan que tomar medidas adicionales, pero si las autoridades sanitarias determinan que es importante profundizar estas medidas, en San Luis Potosí lo haremos. Gracias. Gracias.